hola mis amores cómo están una vez más muchas gracias por su lealtad y su apoyo hoy vamos a recorrer las calles a ver qué conseguimos así que acompáñenme y vamos a buscar tesoros el día de hoy miren mis amores aquí mire un mueble ya es tarde así que no se ve muy muy bien pero déjeme acercarme para que veamos el mueble está bonito el mueble déjeme darle espacio al carro está bonito este mueble tiene tres cajones está hermoso y se viene está lindo los muebles están están muy bonitos está lindo el mueble está enterito así que no lo echamos al carro para llevárnoslo aquí andamos recorriendo las calles a ver qué encontramos mire ya está oscureciendo está bien nublado va a llover estuvo lloviendo ayer miren qué bonito está el cielo vamos a ver qué encontramos ha bajado bastante la temperatura ahorita está a 60 hoy amaneció a 50 ya andamos con suéter miren cómo está de nublado vamos a ver lo que hay aquí parece estéreo parece no sé qué será será que sirven estos speakers son estéreo o bocinas como le llaman miren estos son de los antiguos que usan casetas mire esto ya no se consigue en las tiendas esto también trae para disco está el radio volumen voy a llevarme esto estos son como estos son para la computadora creo yo solo me llevo el estéreo tiene su cable vamos a llevarlo a ver qué tal funciona miren gente lo que encuentro entramos aquí mire dice free dice gratis es un montón de mueble parece que son gabinetes que van en la cocina vamos a checar a ver qué qué es exactamente mire dice gratis si son gabinetes que van en la cocina puestas en la cocina porque ya está como viejita quizás por eso por eso las tiraron te dice que es gratis pero para mí sirve para alguien que realmente no necesita si mire ahí está su la cosa que va encima un montón de muebles pero no me lo puedo llevar pero puedo llamar a alguien para que vengan a checar a lo mejor pues alguien lo necesita lo que hay aquí mis amores una casita para niña juguetes muebles aquí atrás también encontramos otro montón de muebles voy a recoger lo que está en buenas condiciones rapidito porque también ya viene la lluvia y pues ha estado lloviendo y esto nos ha impedido 20 mismo para que me ayudes miren qué bonita casita está linda la casa miren esta silla llévate esto para el carro miren esto metal lo vamos a llevar rapidito se los muestro ya en la casa miren este mueble miren este mueble hoy esto se levanta de miren este gran mueble también vamos a llevar esto miren esta pieza sí esto es un portón pequeño esta silla también está en buenas condiciones me lo llevo ven esos tres trastes de plástico vamos a ver que tiene está bonito también esto para para las flores mire y este es cemento esto es de cemento Oh my God, pesa. Voy a tirar la tierra y me la llevo. Y a ver qué hay aquí adentro. Oh, trastes plásticos vacíos. Para echar cosas. Están vacías. Pero déjenme llevarme este florero. La lluvia nos impide recoger cosas porque la gente saca las cosas a estas horas. Lo habían dejado al lado del bote, pero como está corriendo aire y está lloviendo, lo echó para la calle. Déjalo, vamos a recoger. Solo necesita una buena lavada. Lo vamos a meter al carro. Ya llevo el carro lleno de cosas. Ve, y vamos a seguir el recorrido, aunque está lloviendo, pero estas cosas yo las necesito. Miren qué hermoso se ve el árbol. Estamos en mero otoño. Qué hermosura. Está corriendo aire. Las hojas de otro color. Está bello, divino. El color de otoño es lo más maravilloso. Y primavera, cuando comienza a florecer todo otra vez, está bien. Está baigitamente estamos en todos. Seguro que nuestra punta va a ser legado. Seguro que se denuncia a florecer todo otra vez, está bien,口 oil. Sólo con el suelo hará anges